es para mí un verdadero placer aperturar los trabajos de este taller cuya relevancia radica precisamente en la posibilidad de que todas las personas tengan claridad respecto a lo que las autoridades resuelve dentro del ámbito de sus competencias y es que claramente no sólo se trata de que las instituciones emitan resoluciones con técnica jurídica en sintonía con los principios que la constitución establece sino que en respeto absoluto a la legalidad y certeza jurídica también tampoco se trata meramente de emitir resoluciones con un magistral despliegue de técnica no el evento del día de hoy inicia justamente buscando no solamente poner a disposición de las personas interesadas elementos que sirvan al fortalecimiento de la argumentación y redacción contenida en las resoluciones emitidas por los órganos garantes en materia de transparencia y protección de datos personales se trata además de promover el diálogo el intercambio de técnicas y estilos a través de ejercicios y dinámicas guiadas por personas expertas que habrán de compartir su vasta experiencia a lo largo de este evento el objetivo principal radica en sensibilizar a quienes participan respecto de la importancia de incorporar la por la perspectiva de género y el lenguaje ciudadano claro y sencillo en las resoluciones que se emiten por parte de los órganos garantes con el objetivo de garantizar el acceso pleno a la justicia y el ejercicio de los derechos humanos en materia de transparencia de un modo accesible y por demás comprensible